La democracia está en riesgo y son aquellos que han despotricado toda la vida de la democracia quienes se aprovechan de ella para llegar al poder, tomarse las instituciones para así destruir la democracia desde adentro. Y eso no lo vamos a permitir, porque aquí creemos y confiamos en las instituciones y sobre todo estamos convencidos de que Colombia tiene que seguir unida y de que esa lucha por la libertad no cesa y que justamente así como en los peores momentos o en los momentos del grito de la independencia o en el momento mismo ya de la independencia, básicamente esas convicciones y esos valores son los que hacen que cambie el surco de la historia. Y ese es el llamado a cuidar a Colombia, a construir la libertad porque no ha sido una libertad construida para todos. Porque muchas personas en muchos territorios del país no tienen esa libertad tan anhelada, pues todo el día están a merced de las estructuras criminales. Y nosotros como colombianos y yo como alcalde de Medellín, sí quiero expresar mi cariño y mi respeto absoluto por cada uno de los miembros de nuestra fuerza pública, de nuestras fuerzas militares y de nuestra policía, para quienes pido hoy un sentido aplauso y yo como alcalde de Medellín. ¡Gracias!